Bueno gente, el día de hoy vamos a estar jugando juegos versión RTX en donde, nada, estaba en YouTube y vi un video de, a ver de quién era, vi un video de un YouTuber que creó el juego de navegador del dinosaurio en RTX, entonces lo quise probar, este, este vi, de Akineu, así que nada Y nada boludo, estoy investigando y descubrí que hay muchos más juegos en RTX, así que me escribí algunos para jugar, como por ejemplo el Plant vs Zombies en RTX, así que nada, voy a abrirlo, todavía no lo abrí, no sé si me va a correr la compu de estos juegos, así que voy a abrir el Plant vs Zombies en RTX Ok, acá estamos, vamos a darle play, a ver, estoy viendo un poco laguado, ok, ok, es literalmente plant vs Zombies Eso es el sol, ¿y cómo pongo? Ok, voy a poner ahí, miren la planta boludo, miren los zombies boludo, los zombies son horribles Ok, tengo una flor, tengo una flor, voy a poner unos tirasol ahí, perfecto Ah, miren, me va un poco laguado, me va un poco laguado, me va un poquito laguado, pero sirve, sirve, sirve No se puede poner pausa, amigo, se me trabo la cámara y no puedo poner pausa Ay, no, 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 esto es un descontrol Ay, la puta madre Che, me va re laguado No, me va a matar boludo, me va a matar Ya acá, abajo No, puse un, no, 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 no lo puedo creer Puse un girasol por accidente, la concha de lora No, me va a matar boludo Dejame, no me dejo poner la cereza La cereza Para, puse la cereza al pedo, amigo The Zombies ate your brains Perdí, boludo Miren lo laguado que estoy, boludo Por tener el juego abierto nomás WTF, me parece que voy a cerrar este juego Bueno, vamos a cambiar a otro juego Medio que se me traba ese juego, boludo Vamos a probar el Subway Surfers en RTX Que como que no me, no me estaría respondiendo a este juego Perfecto, acá estamos Ok, con espacios altos Con WACD, o sea, con I, con D Me voy para la izquierda y la derecha, ok, ok Bueno, este es el Subway Surfers, gente Eh, a ver, a ver, ok, no me va mal, no me va mal Como que morí, boludo Como que morí Como que morí ¿Y puedo reiniciar? No, muero y se me traba, boludo Lo tengo que reiniciar literalmente De vuelta Tengo que reiniciar el juego de vuelta Se me trabó todo, boludo Es esta música Ok, 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 vamos Ok, ok Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, boludo Vamos bien Ok, ok, va bien, va bien, va bien, va bien Por acá, abajo Salto, perfecto, salto Abajo Ahí, izquierda Derecha, abajo, derecha ¿Quién es el Subway Surfers? Está re complicado, ¿eh? Abajo, arriba Ah, hay hasta autos, boludo Y autos voladores ¿Cuántos autos van a pasar? La concha de la hora Che, va bien, va bien, ¿eh? No, me choqué una puta coja de mierda, boludo No, acá se me traba, boludo No se puede reiniciar el juego cuando perdés, boludo Cuando perdés se te traba para siempre Miren, me caí del mundo Y miren lo laviado que me va la computadora No sé si se ve lo laviado que está la cámara, boludo Bueno, vamos Vamos a jugar otro Me descargué el mapa de Among Us en RTX Oh, acá estoy, acá estoy Ese es el mapa de Among Us, pero en RTX A ver, a ver, a ver Mira mi cuerpo, boludo Ok, no me va tan, tan mal O sea, me va mal Porque, bueno, obviamente me va mal Pero puedo hacer hasta tareas, creo Ok, esto sería medicina, supongo Ahora vamos a chequearnos el cuerpo, a ver ¿Cómo, cómo? Ok, me estoy escaneando, me estoy escaneando Vamos, vamos Among Us en RTX, boludo Ok, listo, ya me escaneé Perfecto A ver si hay alguno que es malo Amigo, está muy bien hecho igual, ¿eh? Está muy piola o no Está muy fachero Está igual, ya me perdí, ¿eh? No verlo desde arriba ya me estoy perdiendo Esto es reactor, boludo Qué miedo Dejate estar acá, tipo, en la vida real What the fuck, tanto miedo Estos son cámaras ¿Puedo ver las cámaras? No, no puedo ver las cámaras Tengo que pasar la tarjeta, miren Dale, amigo Dale Pero, pero, pero Más de la mierda ¿Qué? Está pasando Acabo de bubear el juego Me quedé atrapado acá, boludo Vamos, acepte Menos mal, boludo Si no me quedé bubeado Qué paja Quiero ir a, a ver Quiero ir a electricidad A ver cómo se ve O me podré meter por las alcantarillas A ver A ver, ya me perdí, boludo Acá, acá, acá Esto es electricidad, amigo Mirá, está re fachero ¿Esto es electricidad? No, no, esto no es electricidad Ok, esta es la parte De La sala central Y para ir a electricidad Hay qué ¿Cómo era para ir a electricidad? Esa es electricidad ¿Eso era electricidad? Por acá Y si era Era por acá Esto es electricidad Bueno, muy fachero No sé si me puedo meter Por las alcantarillas A ver No, no, no puedo meter En las alcantarillas Use No, no me deja Use me dice abajo Abajo a la derecha Me dice use ¿Cómo use? Para hacer los cables Use para hacer los cables Claro Esto es re loco Miren Miren cómo se buguea Cuando entro a una tarea Se buguea todo Me puedo mover Me puedo mover donde yo quiera Y veo todo el mapa Pero qué lindo Qué lindo de un universo La verdad Bueno, la mierda este juego Los juegos de RTX Son medio raros, eh Por lo menos Este no se me bugueó A ver, tengo otro Tengo otro Que es el del dinosaurio A ver cuánto hago A ver Puta madre Paren, paren Y voy a hacer Lo más que pueda Se ve piola Se ve piola El dinosaurio HD Vean Toco 50 puntos ya Ojo 50 puntos Puta madre, boludo Che, me anda medio Laiado todo No me ha tan laiado El dinosaurio RTX Igual, bueno Está bueno Pero es así nomás O sea, no Literalmente Es el juego Del dinosaurio Solo el HD Está bueno Está muy HD Perdí de vuelta Bueno, vamos con otro Y el último El Pepsi Man Pero no se llama Pepsi Man Sodaman se llama, boludo El Sodaman Bueno, este por lo menos Tiene intro El Sodaman A ver Mirá, aprieto las opciones Y no me deja apretar opciones, boludo No me deja apretar opciones Tipo, aprieto y no me deja Bueno Se ve que no existen las opciones Ojo el tema Oh, me va relaiado Amigo, me va relaiado Ok, no me da mal No me da mal Me va bien, me va bien Ok, ok Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me muero Pero miren lo definido Que está Lo definido que está Ese cuerpo Esa espalda, boludo Esa pierna Ay Puta madre No sé cómo deslizarme Algo, tonto Bueno, pero está muy bien Está muy bien hecho Puta madre, boludo No, ya perdí, boludo Malísimo No, ya está No, me da muy laggeado Me da muy laggeado No, no, no Mi PC Mi PC no Mi PC no aguantó estos juegos, boludo Mi PC no aguantó estos juegos RTX Es PC, boludo Mal, mal, mal ¡Suscríbete al canal!